Mi nombre es Paolo Renard, soy el presidente de los Juegos de Cataluña, peña oficial de San Lorenzo de Almagro en Barcelona. Obviamente aliento a San Lorenzo este partido contra River porque mi familia es mi papá, es de San Lorenzo y me transmitió los colores y bueno después cuando fui creciendo vi que somos la mejor hinchada del fútbol argentino, una hinchada seguidora, pasional, que está en las buenas pero que está siempre en las malas, entonces desde ese momento hasta ahora enfermo de San Lorenzo. Lugares locos donde vi hinchas de San Lorenzo, uno de los lugares más locos fue en Marruecos, en el Mundial de Clubes, que llenamos marraqués de hinchas de San Lorenzo, estuvimos en el desierto del Sahara, miles y miles de hinchas durmiendo en el desierto y la verdad que fue una locura. Igualmente me he encontrado hinchas de San Lorenzo por la fortuna de poder viajar por todos lados del mundo, desde el Caribe hasta Israel, Miami, etcétera. Hablar de San Lorenzo un poquito, estamos en un momento de transición, por fin ahora están poniendo a los jugadores que deben jugar, a los Romeros, junto a Ramírez, al Tanque Díaz, arriba, viene en un buen momento de Isantos y bueno, el momento futbolístico vamos de a poquito mejorando. A nivel club, la verdad que estamos contentos con el tema de los deportes federados, San Lorenzo viene haciendo una buena campaña en todos los deportes, futsal, volei, fútbol femenino, futsal femenino, básquet, etcétera. Y bueno, hablar un poquito de la Peña, la Peña estamos desde el 2007, ya hace 14 años, empezamos siendo Corvs, que significa cuervos en catalán, luego pasamos a ser Cuervos de Cataluña, que es la comunidad catalana, porque tenemos cuervos de Tarragona, de Girona, de Barcelona, y nada, somos una de las peñas más grandes del exterior, contamos con aproximadamente unos 200, 250 miembros, nos juntamos a ver todos los partidos de San Lorenzo, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, hacemos miles de actividades, asados, hacemos partidos, tenemos un equipo en Barcelona que juega de fútbol 7, somos los que más veces salimos campeones, pero lo más importante de la Peña creo yo que es ayudar a todos los cuervos que vienen de fuera a sentarse en Barcelona, ayudarlos a nivel laboral, a nivel habitacional, a tener un grupo de amigos. Así que la verdad estoy muy contento con lo que somos en la Peña y lo que estamos trabajando. Y un resultado para el partido contra River, creo que va a ser complicado, porque River viene en un buen momento futbolístico, pero ya le ganamos la otra vez, con gol de Gaich, así que tenemos fe de ganarle 2 a 0, meterle un gol al principio y definirlo al final. Así que bueno, un abrazo para toda la gente de Fanatis, y a todos los cuervos del mundo y todos los cuervos de las Peñas de Europa.